Sí, doctor Bocángel. Sí, él habla. ¿Cómo está? Se habla César Inostrosa. Ah, ¿qué tal, doctor? Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? En este nuevo audio, usted conocerá qué favor le pidió el juez supremo César Inostrosa al suspendido congresista Guillermo Bocángel. Ya, y a él mismo que solo reporte conmigo, nada más. ¿Ya? Nada más contigo. Nada más, como lo ha hecho ella, lo mismo. Sí, sí, sí. Nadie sabe nada de nada. Esta conversación se produjo la tarde del 8 de mayo último, precisamente cuando Bocángel enfrentaba cuestionamientos por su participación en los llamados Mamani Videos. Pese al momento adverso, Inostrosa aprovechó para hacerle un pedido al legislador que coloque al hermano de una ex trabajadora de su despacho en el puesto que ella había laborado. Dos cositas. Mira, la persona que fue ahí a apoyar allá, como siempre ha pertenecido acá a la institución, sino que como se fue de ir a Estados Unidos y cuando iba ya no tenía espacio, la estamos retornando, hermano, la estamos retornando. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Pedro, quisiera suplicarte que sobreemplazo si quiere su hermano, porque también es abogado. La ex trabajadora congresal aludida es Evita Palomino Araujo, quien hasta mayo último estuvo designada como jueza en la Corte de Justicia de Limasur. Minutos después, Inostrosa informó de lo acordado con Bocángel a Evita Palomino. Sí, doctor, dígame. ¿Ya hablé con ella? Ya. ¿Qué le digo? Dice que no hay ningún problema, que lo lleves a tu hermano. Ya. Con él, personalmente, y que no lo dices a él, nada, nada. Ya. Consultado por estos diálogos, Inostrosa dijo no recordarlos y reiteró que en sus conversaciones no ha incurrido en ningún delito. No hay ninguna recomendación. Tiene que preocuparse el periodismo de encontrar corrupción, donde alguien cobra, vende, sentencia, recomienda casos con números de expedientes, presiona a jueza. Eso es lo que debe interesar. Contactamos a Evita Palomino y evitó declarar sobre estos audios. Quien sí recordó detalles de estas conversaciones fue Guillermo Bocángel. Bueno, ella me decía que el doctor Inostrosa quería comunicarse conmigo. Yo no tenía el teléfono, nunca he tenido el teléfono del doctor Inostrosa. Entonces, este, me pide él que venga el hermano, también lo dice en el audio, que venga el hermano y que, este, venga en reemplazo de ella, ¿no? Pero, sin embargo, esto jamás se dio, nadie se ingresó. ¿A qué otros personajes políticos contactó César Inostrosa para pedirle favores? Gracias. ¡Gracias!